Este año tenemos el desafío como provincia de ser la sede del 33 Encuentro Nacional de Mujeres. De hecho, este sábado tenemos nuestra cuarta plenaria de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser en la ciudad de Trelew, el fin de semana largo de octubre, 14, 15 y 16, si no me equivoco. Y estamos organizándolo de manera provincial. Yo creo que este hecho puntual va a permitir un salto enorme en el movimiento de mujeres a nivel provincial. Y sí, acá en Esquel son cada vez más las mujeres que se suman.